Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes el día de hoy me encuentro en nuestros especiales de TV Cúcuta con el presidente de la Red Nacional de Bedurías de Colombia, él es el abogado Pablo Bustos. Abogado, bienvenido a TV Cúcuta. Cordial saludo, Mayerli, a este medio de comunicación y a la audiencia de Cúcuta. Muchísimas gracias, abogado. La primera pregunta y muy puntual. Usted está proponiendo que el dinero de la revocatoria se utilice para más vacunas de COVID-19. ¿Cuál es la razón, doctor? Se trata de una razón humanitaria. Estamos bajo una pandemia universal, con unos rebrotes cada vez más altisonantes y trágicos, nefastos. Esos recursos deben ser utilizados más que para la politiquería y para la división y el encono para buscar la unidad entre los colombianos, mostrar nuestro grado de sentido de humanidad, solidaridad y, por supuesto, de altruismo. En la medida en que despleguemos esos recursos para los propósitos superiores que son, no otros que los derivados de la pandemia y, por tanto, para vacunas de COVID, tratamientos de pacientes, auxilio de personas desvalidas, desprotegidas, desempleados, inclusive inmigrantes en la zona fronteriza, más aún, personas privadas de la libertad. Es una prioridad y las vacunas que se han contratado no son suficientes y entendamos que la pandemia apenas comienza a manifestar sus nuevos cepos cada día más letales y que demandarán seguramente nuevas modalidades de vacunas y de intervención médica que el Estado colombiano no cuenta con los recursos para ese propósito suficientes. Entonces, se amenaza con una, inclusive, una reforma tributaria y, por otro lado, las revocatorias anteriores a este ejercicio no hubo recursos para adelantarlas. El caso de Bogotá con Petro, estos años que vienen, este particularmente habrá consejos de juventud y el año entrante de presidente y de Congreso. Luego hay otras elecciones para ejercer ese control político sin necesidad de gastarnos los 150 mil millones de pesos que demandan estas 34 revocatorias en el país. Doctor, ustedes como Red Nacional de Bebeduría han solicitado a las autoridades investigar algunos procesos de revocatoria en el país. ¿Por qué? Porque detrás de estos procesos de revocatoria existen unos ánimos revanchistas y politiqueros y los que se presentan como promotores en realidad no son más que esbirros o mensajeros de los derrotados políticamente y de quienes quieren desgastar una autoridad administrativa y un ejercicio político administrativo legítimo que todavía no ha tenido en realidad la posibilidad de mostrar su ejercicio toda vez que el COVID tampoco ha permitido ejecutar los planes de gobierno. Y más aún, se tratan de ejercicios que más que quieren el bienestar de la comunidad es entrabar y entorpecer aún más lo que en un momento en que se necesita mayor cohesión en lo público para poder sacar adelante el país en el marco de esta cruenta e infame pandemia que lo que demanda es mucha más unidad nacional, mucha más reconciliación y solidaridad de los colombianos. Doctor, una pregunta específica. ¿Considera usted que hay peligro en algunas revocatorias del país que esto se convierta como una herramienta para la corrupción? Doctor, sin duda. Los mecanismos de revocatoria del mandato tienen el peligro de cualquier proceso electoral. Uno, el mismo proceso de recolección de firmas a veces es contratado con firmas particulares que no concitan la voluntad de la ciudadanía, sino que casi que la inducen y la obligan. Por otro lado, se trata de que la financiación de esos mecanismos es normalmente poco clara. Lo que se aportan como cuentas formales de las campañas de las revocatorias no son ciertas en la medida en que, por otro lado, se cierran y se desplegan medios publicitarios, camisetas, pendones, papeletas, panfletos, volantes y una serie de medios de difusión que no están autorizados y no se reflejan en los informes contables de los gastos de las campañas respectivas. Entonces, están violándose de nuevo los topes y las normas electorales, la transparencia en la misma recolección de firmas y luego, además, en este caso se está exponiendo innecesariamente a la población en la medida en que la recolección de firmas es física y en papel. Usar el papel es un medio de contagio grande, las reuniones que de ello demandan y el uso mismo del bolígrafo. Pasar un bolígrafo de una mano a otra sin las medidas profilácticas y sanitarias va a generar también una exposición innecesaria a la población. Luego, en muchos sentidos, vemos que además de ser inconveniente e inoportuna, es insensata una revocatoria en un momento de la crisis mayor que afronta no solamente nuestras ciudades, sino del mundo hetero por cuenta de la pandemia. Eso es prácticamente uno de los rebrotes más grandes en el que estamos en este momento y que se asimila a las epidemias de la edad media, donde la gente va a verse más sacrificada y donde las oportunidades de estar en un hospital, en una UCI, de tener unos respiradores y los medios médicos adecuados, cada vez se ve más lejana para las personas que resulten afectadas en el futuro por estar por cuenta de la pandemia del COVID-19. ¿Hay algunos casos, doctor, llamativos en Colombia? Sí, hay unos. Inclusive hemos recogido evidencias de reuniones de derrotados dirigentes políticos en las campañas anteriores, con reuniones directas, con los promotores de estas campañas de revocatoria, que muestran a las claras cómo confirmaron lo que habían anunciado desde el comienzo y es que en el momento de la derrota lo que estaban anunciando era, en no pocos casos, la apertura de un proceso de revocatoria, lo que muestra la ilegitimidad, porque no hubo claramente ese tratado de un mecanismo de retaliación política. En otros lugares también se ha visto cómo hay financiación, digamos, no reportada, inclusive porque las campañas formalmente aún no se han, apenas comienzan, y ya se habían realizado unos gastos importantes en su promoción, difusión y, digamos, divulgación, que no, tampoco se han reflejado. Más aún, inclusive sabemos que hemos tenido información de que algunos líderes de promotores están siendo pagos de manera subrepticia y clandestina para que realicen esa labor, de forma tal que aparezcan ciudadanos como desinteresados, pero en realidad se trataría de personas que están haciendo mandados o favores políticos que poco y un favor flaco les hacen a la democracia, al terminar pervirtiéndola, en el sentido de que también se trata de un ejercicio que a la postre pocos resultados ha generado en el fortalecimiento democrático, que no es un mecanismo que haya mostrado su potencialidad, porque tiene dificultades legales, inclusive muy serias, para que prospere. Y miren el caso de Bogotá. Antes del COVID, inclusive, no se pudo financiar la revocatoria en Bogotá, y por eso, pues en parte, el alcalde Petro terminó su mandato. No había recursos. Ahora, mucho menos. Y las campañas que vienen van a demandar enormes gastos de recursos económicos con los que no cuenta el país y que no se deben emplear en eso, porque, pues, inclusive, hablando del caso de Cúcuta, más donde demanda tanta atención prácticamente binacional, en su mayoría, con contagios impredecibles y la obligación de prestarse de servicio, me parece que es muy razonable que esos recursos se empleen única y exclusivamente para el tema de salud y de, digamos, defender la vida de los colombianos y de los binacionales que ya en numerosas proporciones llegan a esa población y se internan en el país en su totalidad. Presidente, es verdad que ustedes les están pidiendo a la Fiscalía investigar a algunos líderes de revocatoria en Colombia. ¿Por qué razón, doctor? Sí, en algunos casos, pues, es decir, consideramos que es un engaño y una farsa democrática presentarse como autónomos, dirigentes o personas que quieren visibilizar proyectos políticos, digamos, proyectos ciudadanos de control de la gestión pública, y que se le presente a la ciudadanía de otra manera, cuando en realidad son, digamos, mandatarios de mensajeros de políticos e intereses que no corresponden ni a lo que se consignan, ni a lo que se profesa, y por tanto habría una distracción, un engaño al elector y una deformación del mecanismo de participación ciudadana. Entonces creemos que ese debe ser legítimo, pero no es el momento oportuno y hay otros mecanismos para los cuales, mediante los cuales se puede ejercer ese control, inclusive político, a través de la oposición, en los debates de control, en otros escenarios de las acciones disciplinarias, fiscales, en los órganos de vigilancia y control. En últimas, son espacios donde mejor puede ejercerse ese derecho al control político, muy válido, pero no este, que demanda mucha mayor austeridad y ejemplo de parte del ciudadano, y por eso lo invitamos a que se abstenga de entrar en esa, en esa lo que consideramos una trampa democrática hoy día, cuál sería acudir al mecanismo de participación ciudadana para pervertirlo, como sería la revocatoria del mandato. Doctor, en los últimos cuatro años, ¿qué balance puede entregar de estos procesos de revocatoria a nivel nacional? Bueno, el balance realmente trágico, por decir lo menos, funesto, en el sentido de que ninguna de las revocatorias que se han planteado en el país durante 15 años de vigencia desde la Constitución del 91 y operación de puesta en marcha de este mecanismo ha prosperado, salvo una en un municipio muy pequeño, en Boyacá, de todas las que se han formulado, o sea, y normalmente no han avanzado ni siquiera al proceso de recolección de los apoyos, ese 40%, el total de los electores, para poder avanzar hacia la fase de la celebración del certamen donde se debe elegir, mejor decidir sobre la revocatoria de fondo. Eso no ha ocurrido, no ha prosperado porque existe una gran sospecha, una gran desconfianza y un gran descrédito. El ciudadano sabe que está gastando más dinero para meterle a la política cuando ya en realidad a la vuelta de la esquina están nuevos ejercicios electorales y nuevos escenarios de control político, inclusive electoral. En el caso concreto de ahora, en el año entrante, tendremos las elecciones de Congreso y de Presidente donde podrán medirse otra vez las fuerzas y castigarse o premiarse a los mandatarios respectivos. Pero confundir eso con un escenario serio de control político tampoco lo... También es una de las deformaciones que ha tenido el certamen en general. De hecho, la gente no cree que esos movimientos sean movimientos legítimamente ciudadanos, independientes, digamos, de la pugna política, sino que por el contrario obedecen a ese escenario de tratar de desgastarse a quien está en ejercicio del poder sin que a postre se termine logrando ni que entren mejores administradores, ni que haya mejores propuestas para el corto plazo, sino sencillamente un ejercicio otra vez proselitista que deforma y desfigura la participación ciudadana y lo que es el control social desde ese ejercicio de nuevo de revocatoria del mandato. Presidente, ya para finalizar en todo el tema de la Red Nacional de Bebedurías de Colombia, ¿hay algún caso aberrante con respecto al tema de las revocatorias a nivel nacional que usted quiera compartir con nuestros televidentes? Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención el tema, por ejemplo, el tema de Medellín o el tema de Quibdó. El tema de Medellín, una cosa muy particular es que, pues, hay una disputa muy grande, billonaria, por el tema de Hidroituango. La administración toma unas medidas y las lleva a los estrados judiciales y a los órganos de control y el tema de lo Hidroituango, que es un tema central en la administración de Medellín y ha sido un debate público nacional. Nosotros, como diríamos, hemos estado acompañándolo desde antes de que el alcalde llegara a la administración. No tenemos ningún vínculo con el alcalde, pero sí nos llama la atención es que el tema mismo no haya sido puesta en la agenda de quienes convocan a la revocatoria del mandato. Entonces, es el tema que está en el centro del debate, pero nadie lo menciona, ni los que lo proponen, ni los que se defienden. Sin embargo, lo que se lee en el contexto de ese ejercicio político es que el principal tema es el centro del forero de Llorente, pero no es el tema que se explica para convocar a ese ejercicio. En el caso del Chocó, por ejemplo, en Quibdó, se ve claramente también como personas con decisiones judiciales en firme que hacen parte de los adversarios políticos de la administración son quienes estarían detrás, no solamente en las reuniones, sino también con los recursos. Y en ese caso, inclusive, de una manera que nos parece también aberrante, un vedor, digamos, acompañando y liderando ese ejercicio de control político cuando en realidad no lo es tal, no hay las razones, ni es el escenario para que un vedor como tal se introduzca en un ejercicio de participación que debiera hacerlo como ciudadano. Entonces, estamos haciendo un monitoreo, vamos a acompañar los procesos y a recoger eso que Mayer Livian nos presenta y nos invita a reflexionar, y es sobre el desarrollo de estas y las problemáticas que se advierten alrededor del mecanismo de revocatoria del mandato como de participación ciudadana. Presidente de la Red Nacional de Vedorías de Colombia, Pablo Buzo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y aclararnos sobre el tema de las revocatorias a nivel país. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mayer Livian, y estaremos atentos a comentarle a la ciudadanía del nororiente del país, Cúcuta, que estamos en ese ejercicio, estaremos, y ojalá pues nos sigamos cuidando y cuidemos los recursos que nos permitan seguirnos cuidando de mejor manera para que tengamos los medicamentos, las vacunas y la asistencia médica que los seres humanos merecemos antes de los ejercicios proselitistas, demagógicos y politiqueros. Gracias. 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 Gracias.